Luna llena va a salir, cubre todo el cielo gris Otra luna de arcilla es la de aquí La lulina irá a la luna La lulina irá a la luna La lulina irá a la luna Patas sucias embarradas Pisando la orilla Gallineta Mojándose en la lluvia La lulina irá a la luna La lulina irá a la luna La lulina irá a la luna Tristeza en la ciudad Alegría en la vida Inmensurable mar de lágrimas de azar La lulina irá a la luna 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 Oh, 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 oh